Arriba Malena Malena que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? ¿Qué te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Malena, Malena ya No me deja ni acercar Porque Malena, Malena ya La Malena está enfada Porque dicen que yo he mirado A otra nena, vi de lado Me ha dejado todo arañado Que no, que no, que no, que no Malena Arriba Malena Que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? Que te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Arriba 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 Malena Que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? Que te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Malena, Malena ya No me deja ni acercar Porque Malena, Malena ya La Malena está enfada Mira Malena Yo a nadie Yo he mirado Lo que he sacado Los aires de Don Juan Arriba Malena Que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? Que te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Arriba Malena Que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? Que te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Arriba Malena Que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? Que te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Arriba Malena Que está tocando prenda ¿Qué pasa Malena? Que te quedas de tal? Arriba Malena Tú siempre bailas prenda ¿Qué pasa Malena? Que está tan egojada Malena 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 No, 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 no Gracias por ver el video.